Y regresamos al país porque Veracruz ya se alista, ya se prepara para el Día de Muertos por segundo año consecutivo, se va a montar ahí en el estado el altar más grande del mundo. Es impresionante, con esto lo que buscan es romper otro récord mundial. La entrada para ver esta obra será gratuita y se va a exponer en el Velódromo de Jalapa del 31 de octubre al 2 de noviembre, no se lo pierdan.